Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Aplicar directamente sobre el sistema vascular de las plantas un producto de control fitosanitario para que sea tomado a través del silema y distribuido a las partes de la planta. La seguridad que representa para el operario es muy grande. Realmente la contaminación es mínima. Es decir, que no hay que estar frecuentemente haciendo aplicaciones, sino que con una o dos aplicaciones en el año son suficientes para hacer el control fitosanitario. Están los insecticidas, los fungicidas y en algunas ocasiones también productos fertilizantes foliares. Hay que identificar de qué plaga es que estamos hablando. Si es un insecto plaga o es un hemato, es un hongo, cualquiera que sea, para poder identificar el tipo de producto químico que se va a aplicar. Procedemos a hacer la solución de ese producto para la aplicación a través de una jeringa, que es lo que se utiliza, o inyectadora. Se procede con una broca a abrir un hueco en el tallo a altura de 70 a 80 centímetros. Tenemos que darle una ligera inclinación a la broca sobre el tallo. Una inclinación aproximadamente de unos 45 grados de ángulo. Esto permite, digamos, un mayor flujo del producto hacia el silema. Una vez colocada la jeringa dentro del hueco que se haya realizado con la broca, se gira un poco el émbolo para darle vía libre, para que a través de la presión interna en la jeringa se encargue ella por sí misma de inyectar el producto sobre el sistema vascular.